para alcanzar indicadores zootécnicos y afectar o impactar de manera positiva la eficiencia zootécnica dentro del sistema de producción. Pasamos también de la agenda de hablar de lo básico de cómo el bienestar animal impacta al sistema desde el punto de vista zootécnico a hablar de la importancia que tiene el bienestar animal al momento de implementar buenas prácticas ganaderas. Una legislación que es bastante interesante en este momento que nos lleva a pensar en empresarización y en hacerlo mejor, en dejar de hacer las cosas de siempre por hacerlas mejor. Seguimos también y creemos importante hablar de Finadine, un producto de MS de salud animal como una herramienta estratégica que ayuda a controlar y a que el animal se mantenga en bienestar cuando entra en enfermedad para que él vuelva de manera rápida a su bienestar y retorne a producción de manera eficiente. Finalmente cerraremos la agenda con una charla bastante interesante sobre el bienestar animal y su impacto en la comercialización de leche y carne. Creemos que es una agenda bastante robusta que amarra de manera interesante el concepto de bienestar animal y el impacto que tiene sobre el sistema y el mercado al cual estamos llegando para que nos entienda que queremos hacerlo mejor. ¡Gracias! 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 Agrofuturo es importante para el agro porque va a cambiar esa visión que tenemos tradicional del sector hacia una visión empresarial, una visión donde tenemos que generar innovación en los procesos, donde tenemos que compartir conocimiento en todos los eslabones de la cadena y en donde tenemos que ser, digamos, mucho más estructurados en términos empresariales. Con esas razones vamos a construir un sector agropecuario para las nuevas generaciones y con espacio para todas las áreas disciplinarias, desde el comunicador, la persona de mercadeo, hasta el campesino que siembra. El campesino necesita acceder a conocimiento, necesita acceder a tecnología y necesita ser parte de la economía. En el momento en que logremos que el campesino tenga acceso a mercadeo, acceso a conocimiento, acceso a innovación, acceso a mercados sin tanto intermediarios, ese producto va a disminuir de precio y va a poder ser más valorado por los consumidores. Lo que pasa es que hoy el campesino vende su producto sin contar la historia que va detrás de ese producto y el consumidor del siglo XXI lo que quiere es saber quién produjo el producto, cómo lo hicieron, de qué manera y si los campesinos comienzan a hacer esto, aumentará el valor de venta y si utilizan tecnología, disminuirá el valor de producción. Hoy el mundo está mirando cómo produce más alimentos y de mejor calidad. Países como Israel, como Holanda, como Estados Unidos, inclusive en Colombia, en la Universidad de Antioquia, ya he visto cómo están produciendo alimentos en laboratorios a través de reproducción celular. Los transgénicos son positivos siempre y cuando no atenten contra el medio ambiente, respeten la biodiversidad y respeten la salud de las personas. Entonces lo que necesitamos es utilizar todos estos desarrollos de tecnología y biotecnología para el bien de la humanidad y no para que se convierta en un problema de salud y para el medio ambiente. El agro, yo diría que lo primero que tenemos que pensar es en el ser humano que va a estar en el campo o que está en el campo. Yo creo que desde el punto de vista de su formación debe ser integral, no solamente en las disciplinas, sino también tener en cuenta que el agente de cambio, el agente motivador es un ser humano que se va a interrelacionar con otros seres humanos y que va a producir para otros seres humanos. Eso es lo primero. Colombia tiene las tierras, tiene una gran variedad de climas. Creo que también tenemos acceso a tecnologías. Se requiere, creo, de una política pública con una vocación de permanencia. Que más que una política de un gobierno determinado, sea una política de estado de desarrollo del campo. En temas de inversión, en temas de estímulo, en temas de infraestructura, de distritos, de riego. Es decir, yo creo que el desarrollo del campo hay que verlo mucho más allá de un simple proyecto productivo y hay que mirar que definitivamente la paz de Colombia se siembra y se cosecha en el campo. Necesariamente tenemos que pensar que el campo tiene que ser rentable. En la medida en que el campo le permita vivir dignamente, le genere unos recursos, pues ahí se va a crear un círculo virtuoso donde se vive dignamente, se reinvierte, se es más competitivo, que se esté actualizando, que esté estudiando, que esté acudiendo a las convocatorias que les hacen los gremios, que aprovechen los estímulos que dan los gobiernos, que tengan acceso a unas condiciones de crédito que le permita también hacer nuevas inversiones y que los pagos se programen de acuerdo con los ciclos productivos. Es decir, el campesino creo que hoy más que nunca tiene un compromiso para estar articulado, para estar conectado con todas esas posibilidades que le permitan precisamente mantenerse en su actividad y tener unos rendimientos que generen excedentes. El 29 de noviembre al 3 de diciembre tendremos dentro del marco de la exposición nacional CEBÚ en el Coliseo Salomón-Armel, Cerritos, en Pereira, tres espectaculares remates. El remate Vía Láctea, donde participarán ejemplares de las Guirlechero y Gucerat Lechero y sus cruces, ejemplares de Cabezal y sus cruces certificados para leche. El remate, la Gran Reserva, estará compuesto por ejemplares CEBÚ de condición de potrero, medio cuido, y los diferentes CEBÚinos, Gucerat, Guir y sus cruces certificados por ASO CEBÚ para leche o para carne. Y el último remate será el remate de ejemplares de Cabezal, que tendremos allí ejemplares prediscritos y ejemplares con cinta de la Nacional CEBÚ Pereira 2017.